Y es otro golpe en seco, todos se quieren hacer su propio hueco Sonaron canciones ni es ayer, hoy vuelve su eco Dorado con luz de luna, reluce el brillo Un destello desde que era un chiquillo Mi lo más feo y lo más bello Sigo volando en esta alfombra Cuando no sigo soñando contigo Con sonidos de los que te hacen pensar Y sentir de verdad, teniéndote que más puedo desear Sé que voy a luchar por ti hasta que deje de respirar Hasta cuando ya no me quede en fuerza para poderos elevar Mis pulsaciones están bien Voy marcando la hora con un lotus Vuelvo a rescate y subiros a este Lexus Sigo sacando lo más profundo de mi historia Es personal, no me pueden quitar la fe Y sé que me espera la guía que se toca perder Hueco Mr. G, hay cosas que hacer No me dejaré coger, ni caer, en su puta red Roja es la sangre, color red Soy el Natty Dread, escuchando Dr. Dre Como meteoritos caen Tracks en todos los barrios Escucha lo que trae Tenemos Ace, tenemos Grifan Mr. J, yo Pass me the wrist line Yo, fucking policeman I show you my identification The real suspect Singing for an expectation It's my position Detensión, en tensión El ex descalzo sobre cristales Trato de advertir a jóvenes y grandes sobre los males Fui bendecido por Jab Con capacidad de transmitir Energía, reflejar ilusiones Corazón y materia gris Es nuestra obligación para la vida por existir Ya cada conciencia es libre de decidir y elegir Vemos cada día familias y niños que quieren salir No tienen nada material, pero eso sí, ganas de sobrevivir Soy un frio, you can't try This is super white For negrosistas No woman, no cry This is in the summertime Look up at the sky Thinking of you Gita is electric Mugaloo Hulu Yonky, Funky, Monky Pasando el mono, haciendo el mono Pero como lo sono, soy un icono Por lo menos en Cartagena Mi gente, mi tierra Y seña Mujer sexy caribeña Chula Muévelo como tú solo sabes hacer Que mis enemigos El polvo van a morder Que mis enemigos El polvo van a morder Caribeña de pie en miel Llamada Michelle No la saco de un burdel El tipo era un tal Daniel Que le gusta fumar de la macera Hasta el amanecer Divid mi cash money Y se estica Ese palo me saló bien Porque no me cogió la policía Caminando por la acera Pisando asfalto O quemando ruedas en la carretera Niña Esta canción la más agresiva, decisiva Querida Ella me conoce de oídas Pero tú no me olvidas El hijo de puta del mes Escapadas y huidas Huellas dactilares Reventado a golpes Inky regla Y a comisaría llegan informes No te conformes con lo que tengas Busca siempre más Entérate de dónde estás Si no tienes nada ¿Dónde vas? ¿A tú quieres que te entre por el culo? Pues allá voy Para que no vuelvas a jugar Con este Danny D-Boy Para ti el gita Llame a mal celular Cuando quieras Sé que te gusta Pero no te enteras Mira qué paisaje La playa, palmeras Chicas en topless En bikini son raperas Camina, eres una mina Necesitaba algo de oxígeno Adrenalina Encendí la turbina Y lo que quieren era competición Yo con toda mi drogadicción Recuperando my position Fotos en blanco y negro Recuerdos de mi madre Mi padre Familiares y amigos Que tengo en el cielo Como los extraño Y anhelo un pañuelo Si me fongo un canelo Canta genero Es este caramelo Con todas las chicas Y los chicos en el parque La P-Way Me pone la pista Pa' que me la marque Porque si vine Fue pa' quedarme Lucirme, odiarme No pueden verme Estoy emprendiendo Estoy en la ducha refrescándome Casi no me conozco ya Y sigo a mí mismo buscándome Me preparo Y salgo de casa a buscarte El amor está en el aire Y no esperaba Y encontrarte En la orilla de la playa Te conocí la arena Debajo de la palmera Nena Y tropecé contigo sirena Me preguntaste Si era yo el que escribía la letra Dije que si mira tus ojos Esa mirada penetra En pocos minutos Estábamos besándonos Cogiéndonos de la mano Y acariciándonos Hablando ya Conociéndonos un poco Me llevaste a tu apartamento Y ya me quedé más loco Fue pura pasión Que era tu meta From here to NYC I'm the beat MC You know me? Rootswai, follow me Check it, check this in Bringing the team a new song With my melody Check it easy Be careful Step by step Slowly Listening wonderful music Rock the microphone So come on Let's get it on Pushy I am the bonkabot Número uno de la cúpula Sordo de un jefe Mi dios Mi dueño Soy Daniel El intérprete de tu sueño Con nombre bíblico Enamigo público A veces te suplico Pero siempre único Empezar desde cero No quiero cavagar en la oscuridad Dejar de estar metido en fumaderos Creo que es hora de poneros a sudar Y no me voy a dejar intimidar Que en la calle siempre hay alguien Que te va a intentar pisar Y nadie te va a avisar Es criminal Y nadie te va a avisar 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 Y nadie te va a avisar